Hola, soy Toño Pérez, yo también apoyo el The Last Fest. Hay que reivindicar a la cultura y también a las mujeres dentro de la cultura. En estos tiempos, además, en los que el arte nos está salvando, creo que también tenemos que poner nuestro grandito para salvar al arte. Así que píntame o The Last Fest.